La política migratoria del presidente Donald Trump ha provocado fuertes críticas a nivel mundial. El presidente de los Estados Unidos desde el principio de mayo venía insistiendo con una política de migración que terminó separando a más de 2.300 menores de edad de sus padres inmigrantes. El día de ayer, luego de un caos político, Trump revertió su posición y firmó un decreto para dejar de separar a las familias migrantes en la frontera con México y, sin embargo, este decreto presidencial no contempla nuevos procedimientos para los niños que ya están bajo custodia del gobierno, algunos de los cuales han estado recluidos en condiciones similares a una jaula o han sido enviados a diferentes instalaciones en todo el país. Bienvenidos, soy Laura Gil y esto es Semana en Vivo. Hoy, la política migratoria del gobierno de Donald Trump y su efecto en América Latina. Nuestros invitados son... Bueno, arranquemos entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, ¿qué significan esas imágenes de niños llorando antes de ser llevados a centros de acogida? Entonces, ¿te parece, Diana, si empezamos contigo para que nos cuentes un poco cuál es la política hoy en día? Sí, Laura, gracias. Pues para entender un poco qué está haciendo Donald Trump, hay que ver qué hacía antes el gobierno, cuáles eran sus prácticas. Y para eso hay que entender un poco las políticas de deportación y qué diferencias tienen entre deportar desde el interior del país a personas que ya llevan al menos un año o más y el grupo de personas que va cruzando. Entonces, las personas de cruce, lo que normalmente ocurre es cuando son interceptadas por la patrulla fronteriza, son llevadas con hijos, familias, todos son llevados a los centros de detención y allí comienzan unos procesos. La primera opción es darles deportación expedita, ese es que ellos se declaren en salida voluntaria. Y cuando han incurrido, ya es una segunda vez, tercera vez, y eso se reconoce con las huellas, ahí ya entra en otro tipo de proceso de deportación, hay unos castigos, se les puede decir, bueno, usted tiene un castigo de entrada, no puede volver a entrar por cinco años o si no, cuando lo encontremos cruzando la frontera, lo llevamos a la cárcel, lo empezamos a procesar por el crimen de entrada ilegal. Entonces, en estos procesos, sea el de salida expedita por salida voluntaria o si hay un proceso ya de deportación por una historia, las familias se mantienen unidas, se mantenían unidas, el único caso en el que se llevan menores de edad. Que se llevaban, o sea, estamos hablando del pasado, tú estás hablando del pasado para decirnos qué cambió con Trump. En el momento en el que sí se llevaban menores de edad a centros de detención es cuando los niños, niñas o adolescentes están no acompañados. Allí el Estado entra a ser custodio de estos menores, entonces allí entran a los centros de detención y muchas de las fotos que han estado rondando durante las últimas dos semanas son fotos viejas, son fotos de 2014, 2013, muchos de menores no acompañados. Ahora, ¿qué cambia? En este momento la idea de tolerancia cero tiene que ver en que antes, por ejemplo, cuando cruzaban, podían devolverse la madre con los hijos y simplemente empezaban a procesar al padre. Bueno, ahí ellos toman decisiones, pero los hijos podrían volver con uno de los padres. En la idea de tolerancia cero viene a ser entendida en que ya no se va a aceptar eso. Los dos padres van a ser procesados, van siendo llevados al juez y ahí entonces los menores deben entrar en custodia del Estado, los llevan a centros de detención, incluso hay unos lugares para bebés, bebés, niños de dos años, tres años, se le llama tender age. ¿Y quedan en manos de quién? En ese caso quedan en manos del Estado, durante 72 horas tienen la posibilidad de estar en un centro penitenciario, no pueden estar más que ese tiempo, y luego pasan a estos centros especializados de acogida. Pero lo curioso de esto es que quizás esa ha sido como una medida disuasoria, lo que se ha buscado es precisamente decirle a los inmigrantes, ojo con el tema de la inmigración porque ya no van a ser tratados igual, pero eso no ha tenido ningún resultado. Y por lo contrario lo que está sucediendo en estos momentos es que casi todos esos centros de acogida están llegando a su límite y lo que no se sabe es qué van a hacer. A partir de ahí, durante esos días, ellos tienen más o menos unos 72 días para poder encontrarle un lugar a esas personas, a esos niños, con un padre de acogida momentáneo para que puedan hacerse cargo de ellos. Y luego de ahí, pues debería salir. En promedio se demoran unos 46 días en encontrarle a una persona que pueda hacerse cargo de ellos. Generalmente lo están haciendo familias inmigrantes que conocen y además entienden esa situación. Y según lo que se ha dicho de los reportes de estos 1.500 jóvenes de los que se han hablado, la mayoría de ellos no se han vuelto a contactar los padres ni tampoco los han hablado. Quedan completamente separados. O sea, les propongo que por dos minutos tratemos de concentrarnos en el drama humanitario antes de hacer la lectura política de esto. O sea, ¿los niños no vuelven a tener contacto con los padres? Es difícil, es difícil porque te separan. Tu padre es ilegal, posiblemente si él logra estar. Si él estaba con ellos, pues está bajo un proceso penal. Pero si no está, el padre no puede ir a recoger a su hijo porque sería detenido. Y además de eso, las familias a las que llegan, muchas de esas familias ya no los reportan después. No vuelven a ir a los juzgados. Se pierde el contacto. No se sabe qué pasa con esos niños de ahí en adelante. Y nadie lo sabe. Es difícil, entiendo la idea de no entrar en el contexto político, pero solo un poco. La idea de tolerancia cero es vamos a aplicar la ley directamente al 100%. Y ese tipo de situaciones típicamente ponen en tensión los sistemas penales porque nunca están preparados para aplicar la ley. Eso es lo que le está pasando al sistema norteamericano. Aplica la ley al 100%. Entonces, como usted entró ilegal, todos los que entraron ilegales mayores de edad tienen que enfrentar la justicia penal. Como tienen que enfrentar la justicia penal... No hay juez para tanta gente. Pero además, suponte que hay juez. Como tienen que enfrentar la justicia penal, yo no puedo llevar a justicia penal a menores de edad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar a los menores en un lugar y llevar a los delincuentes mayores de edad a otro lugar. Antes no es que la ley fuera diferente. Lo que sucedía era que no se aplicaba de una forma absolutamente tácita y estricta. Entonces, se permitía el regreso de uno de los padres, se hacía algún tipo de indagación sobre familiares presentes en el país. El flujo migratorio no se detuvo. La frontera es muy porosa. Esto nadie lo quiere decir en voz alta. Es muy porosa. Cuando tú vas a Centroamérica y te encuentras seis abuelitas que visitan a sus nietos en Los Ángeles todos los años y jamás han tenido visa. Es decir, nadie admite que es una frontera altamente porosa y que el flujo migratorio ilegal es alto. Ese flujo no se ha detenido. Y al no detenerse el flujo y sí aumentar la cantidad de familias en donde los dos padres son judicializados, enfrentados al sistema penal, el número creciente de menores de 18 hacia abajo y hasta niños, lo que llaman ellos todos los mucho más pequeños, va creciendo y no existe ningún tipo de disposición específica sobre qué hacer con ellos. Existen medidas que se acompasaban con que no fueran un número creciente, alto y permanente. Medidas relacionadas con ubicar familiares presentes en el país y reubicarlo de alguna manera. Pero con los dos padres, padre y madre, o con el acompañante con el que entraron, la única persona mayor, frente al juez, y los recluidos, y esto creciendo a niveles de miles, pues la situación se hace realmente incontrolable. No sabemos qué vaya a suceder con ese drama, no sabemos cómo vayan a darle una solución a esos posiblemente más de 2.000 menores que están bajo la custodia del gobierno federal norteamericano y que no tienen una ruta de salida, una ruta de salud. Hay varios centros que se están declarando en rebeldía, primero porque estos centros tienen un carácter social, porque generalmente muchos de ellos son organizados o recaudan fondos o financiados por organizaciones de inmigrantes, y ellos viendo esta situación, muchos de ellos han dicho yo no puedo seguir prestando este servicio, no lo voy a seguir haciendo, de esta manera no estamos de acuerdo, y hay varios sitios que están diciendo que no lo van a hacer, a pesar de que el Estado está diciendo yo pago o hago todo lo que sea necesario, pues sencillamente el drama humano sobrepasa la ley. Y la ley pues... Y entiendo que hay niños perdidos, ¿no? Que hay unos que no, el Estado perdió la trazabilidad de donde los puso. Exacto. ¿Tienen idea de qué número estamos hablando de estos niños perdidos? Lo que yo te decía, más o menos en estos momentos estaba... Yo tenía 1.500, pero puede estar... 1.500 niños sin trazabilidad. Sin trazabilidad, sin trazabilidad es que salieron de los centros de detención hacia algún esquema de una fundación. O algo, y nadie sabe dónde están. A ciencia cierta nadie sabe. Y ese es el drama de ahorita. O sea, ¿eso vuelve al Estado un secuestrador? Que no se sepa dónde están niños que estaban en custodia del Estado. Pues además del drama y de las implicaciones que tiene esta situación, hay ya denuncias de tratamientos inhumanos y crueles en muchos de estos centros de detención que no son todos comunitarios o organizados por instituciones de beneficencia, sino que son gestionados por contratistas privados que han sometido incluso a menores de 14 años a prácticas claramente violatorias de derechos fundamentales y rayanas incluso con la tortura y el tratamiento degradante, ¿no? En lo que podría ser uno de los detalles más escabrosos de este episodio, en lo que uno podría llamar perfectamente la larga guerra de la administración Trump contra la migración, tanto legal, porque no olvidemos que había unas medidas de carácter restrictivo, de claro sesgo racista, para decirlo con todas las letras, como contra la migración ilegal, en lo cual, por otro lado, Laura, yo creo que ese es un ingrediente que uno no debe soslayar. Hay una cierta continuidad con algo que empezó a suceder durante la administración Obama que durante sus ocho años de gobierno deportó 2,8 millones de inmigrantes y fue quien ideó, en primer lugar, el modelo de los centros de detención familiar cuya evolución natural es este tipo de instalaciones que hoy son el escenario de este drama humanitario. Pero Andrés, ¿tú crees que cuando el presidente Trump firma la orden ejecutiva para reducir la migración legal de los países musulmanes a la que te referías? Y se arma este desorden en los aeropuertos y básicamente empiezan las demandas contra la orden y tiene que dar marcha atrás rápidamente. ¿Estamos en un escenario parecido que es que él no previó? O sea, ¿qué fue esto? ¿Fue improvisado y no previó lo que iba a suceder? Es posible que no lo haya previsto, pero hay una cierta lógica dentro de la sin razón y de la marcha de la locura a la que nos tiene acostumbrados en varios terrenos la administración Trump. Pero lo que hemos visto es que con esas primeras órdenes ejecutivas que restringían la migración de ciertos países, que fueron cuestionadas en sede judicial a instancias de los gobernadores de algunos estados y de los fiscales de algunos estados, por ejemplo el fiscal de Hawái o el estado de California. Trump emplea esos reculamientos forzosos simplemente para avanzar en su plataforma antimigratoria. Y de hecho la impresión que tengo yo de la orden ejecutiva que firmó el miércoles precisamente para tratar de dar un paso atrás frente a las reacciones que generó toda esta situación es lo que pudiéramos llamar una retirada esencialmente táctica. Y en su discurso de ayer en Minnesota fue muy claro diciendo es que yo sí me preocupo de las víctimas americanas de la migración. Es decir, la migración es algo que genera víctimas entre los estadounidenses. En cambio hay otros que no se preocupan. Está bien, yo tengo que dar marcha atrás, pero los otros ¿qué están haciendo? Y esos otros son el Congreso y en particular los demócratas en el Congreso y los jueces. Así que, con previsión o sin previsión, Trump parece tener el talento de hacer encajar esas piezas en un rompecabezas que ni él mismo parece haber anticipado. Yo sí creo que no anticipó el estado de opinión. Es decir, independiente del tramo humanitario, la separación familiar en la frontera no viene ocurriendo exclusivamente ahora. Antes sucedía y las autoridades norteamericanas consideraban que había riesgo para los menores, cosa que ocurre, hay que decirlo, en el grueso de partíceses del hemisferio. Y por eso las instalaciones, lo que llaman las facilities, estaban listas. La tolerancia cero impulsa el nivel de separación familiar a niveles de miles y esto de alguna manera entra al estado de opinión. Así como Trump hace campaña con audios que dicen que me acaba de atracar un mexicano y eso es muy fuerte, pues ahora está enfrentando un audio que muestra simplemente 20 niños gritando papá. Entonces, si bien puede estar haciendo la medición de lo que esto implica, claramente no estaba mediendo lo que le iba a significar a su esquema de estado de opinión las consecuencias cuando se hiciera visible lo que estaba sucediendo. Porque cuando ya tienes niños por miles recluidos, por meses, pues además de la terrible situación humanitaria que produces, estás produciendo un impacto muy fuerte que va a ser visible. Y el impacto se hizo visible hasta el punto de que él tiene que salir a decir que no se va a arreglar, intenta primero culpar al Congreso y después termina siendo lo que le toca y es una orden ejecutiva para que la ley se interpreta bajo una política diferente. Claro, ahora hablamos de esta orden, pero yo, digamos, Diana, lo que llama la atención es que Obama ya estuviera siendo buena parte de esto. Los números de deportaciones de Obama se dispararon en su segundo periodo. ¿Por qué? Eso fue un drama más silencioso, mucho más silencioso que este, porque también estaba separando niños. ¿Es una cuestión solo de números? A ver, yo podría interpretarlo de dos maneras. Primero, en México y en Centroamérica no fue tan silencioso. Ellos tuvieron que vivir este drama fuertísimo porque 450 mil deportados anuales desde 2010 a 2014 más o menos, pues las ciudades fronterizas estaban llenando de personas, miles, miles de personas. Una gran cantidad de preguntas, de atención, de trabajo humanitario, o sea, eran más o menos 200, 300 personas al día cruzando, cruzando, cruzando. Y eso mismo ocurría en Honduras, en Salvador, y otro, Honduras, Salvador. Guatemala. Guatemala. Entonces, digamos, para ellos fue un impacto, y ha sido un impacto grandísimo, México especialmente, porque el 70% de todos los deportados eran mexicanos. Entonces, México, digamos, sí sufrió bastante y ha hecho bastante bombo, pero la separación familiar fue uno de los grandes problemas. Y la pregunta siempre era, bueno, ¿cómo va a ser el trato, las estrategias de reunificación familiar? Un ejemplo. Entonces, una madre es deportada, su hija de tres años queda en manos de foster care, o los hogares alternativos de cuidado, y ella nació en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un gran problema, porque es una ciudadana estadounidense. Estados Unidos empieza a exigir a la madre, en México ya, posiblemente, o en Ciudad Fronteriza, para estar más cerca de su hija, o en retorno, en su lugar de origen. Le está exigiendo que para entregarle a su hija, debe garantizarle la misma calidad de vida que tenía en Estados Unidos, y eso es prácticamente imposible. Entonces, las madres se tienen que tomar prácticamente la decisión, ella está mejor allá, mejor que esté con mi tía, mejor que esté, y empezar a ceder el derecho a maternar, por sacrificar, digamos, el bienestar, este vínculo y demás, porque ella esté bien, ¿no? Entonces, casos de estos, millones, millones de casos, cuando se luchan, cuando se las luchan y lo intentan, se demora mínimo dos a tres años, mínimo, es decir, esto pueden ser muchos años peleándose que traigan a sus hijos, y cuando estos niños ya van creciendo, pues muchos de ellos, digamos, unos niños de cinco, siete, diez años, pues tampoco quieren volver. Es como, pues yo nunca he estado allá. Bueno, en fin, el drama de la separación familiar fue muy compleja en el contexto de deportación. Bueno, entonces, digamos, hay una, digamos, una reacción de la opinión, como planteaba Guillermo, es la primera vez que tiene, o sea, primero, ¿qué cambia en la orden ejecutivo que firma ayer? ¿Cambia algo o no cambia nada? Y dos, ¿es la primera vez que Trump tiene que reaccionar ante un estado de opinión o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues, bueno, primero, lo que cambia es que él tiene que, en estos momentos, tiene que reunificar, o esa es la idea, reunificar a esas familias. Problemas, ¿cómo lo van a hacer? Y si son capaces de lograr con esos dos mil niños que están en estos momentos ahí, que dicen que los van a reunificar. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pero dicen eso porque yo leí, o sea, a ver, porque he leído que es a futuro que se aplica la orden, que con estos ya queda como está. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? La orden lo que hace es que la aplicación de la política de tolerancia cero no pueda redundar en separación familiar. Esa es la diferencia entre una política de acción y un conjunto de leyes. Las leyes necesitan una política para ser ejecutadas. Por sí solas no existen. Y cambia la política y establece que la política continúa, pero que no se pueden separar familias. Para eso regresarán a la política anterior. La política de, bueno, si llegaron dos, uno se judicializa, al otro se le permite regresar, se negocia con los dos, no se judicializan los dos. Algo se hace, se arregla para que no haya separación. Eso es que el 70% de los niños que están ahí llegaron solos. O no se tiene conocimiento de los padres. Entonces, ¿qué va a pasar con esos dos mil niños? Eso es una. Esto es parte del problema porque tanto el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, como otras agencias de protección infantil en los Estados Unidos, no saben qué van a hacer. Es parte del drama. No solamente tenemos una crisis, una situación extrema, sino que no hay un protocolo de respuesta, ni hay un liderazgo que esté orientando las acciones para resolver el problema. Y lo han dicho con toda franqueza. No sabemos cuándo se va a resolver este problema, ni cómo vamos a proceder. Pero eso no es nuevo, precisamente contestando la pregunta, lo que tú preguntabas era, ¿esto es nuevo para el presidente? El presidente, él hizo campaña diciendo que iba a construir un muro. Que, en parte, lo están tratando de construir, pero ya vamos para la mitad del gobierno y no creo que hayan avanzado mucho en ese término. El muro está la mitad construido desde Obama. No solo desde Obama, desde Clinton. En la ciudad de Tijuana tiene tres muros. Cada presidente puso el sur. Entonces, lo que están tratando es de construir un muro imaginario, pero que igualmente no está funcionando. Entonces, es un muro que está construido a base del temor. Vamos a endurecer las leyes. Pero, además de eso, y yo quiero complementar un poco con lo que tú decías, en estos momentos ya no es solo un problema, una acusación que está haciendo el presidente Trump cuando dice, son los demócratas los que me han llevado, porque yo estoy aplicando a rajatabla la ley que había, sino que también ya es un problema republicano, porque los republicanos empezaron ya a sentir la presión, sobre todo de sus electores, porque es que lo que pasa es que ahorita estamos a punto de vivir las elecciones de medio término del Congreso, que vienen en cinco meses, en estados claves, en estados además controlados por republicanos, donde hay un alto porcentaje de inmigrantes, que muchos de ellos votaron durante la última elección, extrañamente, pues por las políticas migratorias de Trump. Pero entonces, ahí están pasando muchas tensiones que están haciendo precisamente recular al presidente en algunas de esas medidas, pero que además de eso está haciendo que él tome decisiones arbitrarias ejecutivas solas, sin contar con el Congreso, porque no cuenta con el apoyo para promover esas leyes de parte de todo el Senado y de la Cámara de Representantes. En algunos lados sí, en algunos lados no. Hay choques entre los republicanos. En estos momentos hay... Se enfrentó en el curso muy visiblemente. Es que, claro, un republicano del partido... Claro, pero Paul Ryan ya dijo que no se va a hacer reelegir. Eso. Pero hay algunos congresistas. Y así involucro. Bueno, entonces antes de irnos a una pausa, yo les voy a pedir a producción que nos ponga la cubierta, la portada de Time hoy, que se basa en una foto que fue tomada de una niña hondurense por un fotógrafo de John Moore, que se volvió viral. Y Time la retoma con el mensaje Bienvenidos a Estados Unidos. Welcome to America. Antes de irme también, no sé si han escuchado esta historia tenebrosa de un niño costarricense que fue encontrado en el desierto de Arizona. Básicamente, el tío le dijo ve, 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 que allá alguien te rescatará. Le puso los teléfonos de los papás en el bolsillo y lo mandó. Y lo encontró la patrulla, es de fronteriza y ahora está siendo atendido en una clínica de Estados Unidos. Pero de ese drama humano estamos hablando. Ya volvemos con Semana en Vivo. Estamos en Semana en Vivo hablando de la política migratoria de Donald Trump. Y les parece si empezamos haciendo una claridad para todos nuestros televidentes, es que en nuestros países, en América Latina, un migrante puede estar en condición irregular, pero no en condición ilegal. Es decir, la migración irregular no es un delito. En Estados Unidos sí lo es. ¿Dónde más lo es? Diana, tú estabas hablando cuando estábamos en la pausa de la frontera sur de México. Sí, México ha desarrollado una ley de migración en los últimos cinco años y de hecho ellos también establecen, bueno, no como una ilegalidad, sino una irregularidad. Sin embargo, se hace el chiste que la frontera sur de México es la primera frontera norteamericana. Por las relaciones que tiene Estados Unidos con México, les exigen que empiecen todos los procesos de deportación en la frontera sur de México sin esperarse hasta llegar a la frontera norte, pues los costos para deportar desde Estados Unidos. ¿Les exigen? Prácticamente. Sí, ok. Hay como estipulado por allí. Ok, y en estas relaciones cada día más complicadas de México y Estados Unidos, ¿México sigue cediendo ante eso? Sí, sí, sí. Pero no solo México. Cuando nos pedían visa para ir a Centroamérica, tú tenías dos opciones. Pedir la visa de Nicaragua, Guatemala, o tener visa gringa. Punto. O sea, la forma de ingresar a un país centroamericano era de dos maneras. Que te dieran una visa del país, o podías ignorar completamente eso, si tu pasaporte tenía lo que llamamos en Colombia visa americana. Porque el cuidado de entrada al país estaba más relacionado con evitar el inicio de una ruta, desde allí hasta la frontera México con Estados Unidos, que con el cuidado mismo del propio país. Entonces, de alguna manera, la totalidad o buena parte de los países centroamericanos sino en políticas migratorias, que hay que decirlo, están desafortunadamente acordes con su cercanía terrestre a Estados Unidos. Y el que más da tiene sentido es México. Pero entonces, a ver si en producción nos ponen, les quiero poner dos citas de los cancilleres de México y Guatemala para que veamos la diferencia. Si nos ponen estas dos citas, por favor, miren esto. Quiero a nombre del gobierno y del pueblo de México expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana, México. Y fíjense, Guatemala. No se encuentran detenidos, sino en albergues donde se les está dando el mejor trato posible. Hay una notoria diferencia. ¿Cómo leen ustedes políticamente esas diferencias? Lo he dicho, políticas. Es muy simple. Son diferencias políticas. Diferencias. Bueno, Guatemala ha sido de los pocos países también que ha dicho que traslada su embajada a Jerusalén. Y históricamente siempre vota con Estados Unidos en todos los consejos, en todas las situaciones. Pero quizás lo que se demuestra claramente es una discrepancia sobre cómo tratar el tema migratorio. Y sobre todo también, para muchos de estos países, un inmigrante que sale y que no puede responder y que precisamente estas personas se van de su país es un peso menos económico que sobrellevar. Y si logran ser inmigrantes exitosos, pues generalmente estos países también viven. Generalmente la segunda o la primera renta de esos países es las remesas. Las vamos a remesas. Entonces, para un país de estos es ventajoso que salgan personas de estas y que no vuelvan y que se dediquen a enviar dinero. Pero hay otro elemento y es que como parte de las múltiples estrategias de la administración Trump para frenar la migración, también ha anunciado que limitará los flujos de ayuda a los países que considere que no cooperan con el control migratorio. Es decir, una especie de procedimiento de certificación de cooperación en la lucha. Hablando de eso. Ilegal y eso podría tal vez ayudar a entender la posición de Guatemala, que es en ese sentido mucho más vulnerable que México en todo caso. Y ahí, ¿podemos entrar a jugar nosotros? O sea, ¿cómo lo leen ustedes con toda esta lectura que hay recientemente de que Colombia se está volviendo país de tránsito hacia el Triángulo Norte? Bueno, el Congreso de Colombia le envió una carta al embajador Kevin Withaker a propósito de esta situación el día de ayer. Y creo que nosotros tenemos que anticipar un escenario en el cual tendremos que desarrollar unas capacidades que por ahora no tenemos para gestionar el desafío migratorio. Porque no podemos permitir que Colombia se convierta en un gran corredor que arranca en el sur del país y atraviesa el Chocó y luego llega al Caribe por señalar una de las rutas por el que están circulando personas de Bangladesh, de Pakistán, de Guinea, cubanos, bolivianos, por supuesto que venezolanos. Y que genera problemas de seguridad porque ese tránsito alimenta circuitos de crimen organizado que busca aprovecharse de esa situación, que genera crisis humanitarias y que además enrarece parte del relacionamiento internacional del país. Es que hay varias cosas. Tiene de ancho y de largo. Colombia ya es un corredor, porque los corredores de los flujos humanos no legales, no organizados, no son geográficos, sino geopolíticos. Es por donde pasas más fácil hacia otro lugar, por donde encuentras la frontera más porosa. Y Colombia tiene un flujo ya, digamos, que ha estado medianamente visible, como lo decías, aparentemente hacia el norte. Digamos, hay rutas. Las rutas alimentadas por el narcotráfico. Hay unas rutas de narcotráfico y cosas por el estilo. Eso como actor de ruta. También como actor político tendrá un rol. Digamos, así como Guatemala hace un apoyo a Estados Unidos por su rol político, Colombia tendrá que asumir alguno al respecto, especialmente si esta crisis se prolonga, que muy seguramente seguirá prolongándose. Es decir, puede que las medidas que han tenido los gobiernos norteamericanos anteriores hayan tenido efectos peores, pero no eran promesas de campaña. Trump hizo una promesa de campaña. Trump prometió que iba a volver legal la criminalización de la inmigración de centroamericanos, norteamericanos y musulmanes, porque no es la inmigración en general. Ese es un sofisma un poco bien manejado. Como lo prometió, está autorizado a cumplirlo y en la medida en que lo cumpla va a obtener rédito político de su base de apoyo. Entonces, si bien los efectos podrían, ojalá, ser similares a los de los gobiernos anteriores, no lo creo que van a ser peores, la visibilidad va a ser muchísimo más alta y en esa medida el compromiso político de los países va a estar en demanda. El tema con Colombia es que Colombia ha tenido que paulatinamente ir cambiando su rol. Hace unos 10, 15 años, Colombia era un país que exportaba inmigrantes, precisamente por la crisis económica, por la situación, por el conflicto, por todo esto. Colombia era un país que despachaba, hubo una época en que había 500.000 colombianos. Yo me acuerdo que en el eje cafetero había una encuesta que decían que más o menos de cada 10 personas, 6 estaban en el exterior y de esas familias grandes, desarticuladas precisamente por el fenómeno inmigratorio y todo lo que conlleva y que hay gente que ya no ha trabajado viviendo de ese tipo de las remesas y de todo esto. Pero ahora Colombia, como lo decías tú, siempre ha sido un corredor, pero además también es receptor. Entonces ahí está viviendo como esa transformación de cómo afrontar ese flujo migratorio, cómo enfrentar esa misma situación que lo estamos viendo con los venezolanos, pero además de eso teniendo todo un mundo ilegal que se alimenta de esto. Yo le digo, ¿quién mejor que los carteles que se han encargado de enviar ilegalmente cocaína a Estados Unidos para saber cómo pueden ingresar algo ilegalmente como un inmigrante? Aquí está todo mezclado, además están coordinados y trabajando con los carteles mexicanos, entonces está dado, es simplemente otra nueva línea de negocio que se alimenta cada vez más y que surge ahí para aprovecharse un poco de la miseria humana. Es básicamente eso. ¿Ustedes creen que Colombia está en condiciones de ser un apoyo para países de América Latina como México en su enfrentamiento con Estados Unidos por cuestiones como esta y lo del muro? O sea, ¿creen que tiene margen de maniobra? Tendrá el margen de maniobra que se construya y lo que sea donde se construya, yo pienso que lo podría tener si lo construya, si no, no, no va a tener maniobra necesaria. Yo creo que, como lo estaba diciendo ahorita, es un nuevo reto, no sabemos cómo se está, hay que ver cómo responde, de momento está respondiendo de una manera, digamos, más humanitaria, de tratar de legalizar, de dar oportunidades laborales, que es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lo más difícil es conseguir el pase y cuando tú ya tienes el pase puedes acceder más o menos a una legalidad, pero cómo lo enfrente, pues eso se da en la medida en que uno empieza a recibir altos volúmenes y habría que ver cómo son esas tensiones económicas y sociales que se empiezan a presentar. Entonces yo creo que si Colombia está aprendiendo en estos momentos a enfrentar el problema, de pronto no sería la mejor. El problema, cuando hablas del problema te refieres a los flujos masivos desde Venezuela. Si nosotros estamos aprendiendo ahorita a lidiar con el problema, que era algo que no lo hacíamos, los enviábamos a Venezuela, los enviábamos a España, los enviábamos a Estados Unidos, pues difícilmente ahorita nosotros creo que seríamos los indicados para decir cómo hacer las cosas. Pero yo sí creo que Colombia podría jugar una voz en torno a lo que debe ser en el consiente internacional y sobre todo pues como una voz más conciliadora de pronto, inclusive más con este gobierno de derecha que tendría como una facilidad de encontrar como un diálogo más directo con el gobierno Trump que otros gobiernos centroamericanos o el mismo gobierno mexicano que tiene tantas tensiones todos los días con ellos. Yo tengo entendido que Estados Unidos ya envió 18 millones de dólares de apoyo a Colombia para tratar la tensión humanitaria en Venezuela. Yo creo que allí ya hay un problema de negociación, de este tipo de negociación que estás hablando. Colombia queda un poco por un lado y dos, recordar que el muro ya está. No los 3.000 kilómetros de punta a punta, pero el muro existe. Lo que yo siento y pareciera que algunas personas están de acuerdo es que Donald Trump con esta situación actual de la crisis de separación de familia lo que quiere es presionar al Congreso para que le financie el muro. Como, este es el mejor. Exacto. Entonces, ¿cómo están las cosas en Congreso? ¿Creen que esto va atado a la discusión del muro? Sí. Va atado, sí. Él prometió sí o sí construir un muro. Él prometió construir un muro y nadie le quiere dar la plata al muro. Ese es, digamos, el escenario tal cual. O sea, ni su propio gobierno, nadie le protesta, ¿verdad? Sus copartidarios no le dicen no al muro en público, pero cuando llega la ley de presupuesto no ponen nada para el bendito muro. Nada más porque, como lo mencionabas tú, el muro está comprobado de que no funciona. Es que esos muros ya existen ahí, o sea, no existen los 3.000 kilómetros, pero existen... ¿Por qué? A ver. Porque por debajo pasa. No, 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 eso sí lo entiendo. No, 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 eso lo entiendo. Lo que me cuesta, digamos, entender es por qué este drama humano no es disuasorio. Es tan... O sea, ¿qué es lo que pasa en estos países que un papá dice no, yo prefiero mandar a mi hijo que se vaya solo? Es más complejo, digamos, que la migración centroamericana y mexicana. Mexicana llevan 100, ciento y algo, 120 años migrando a Estados Unidos, iba el padre, normalmente, pues era una migración masculina, cruzaban, la frontera era absolutamente porosa, venían de vacaciones, venían a Navidad, en fin, volvían. Luego del 2001, de las Torres Gemelas, empieza, se crea el Departamento de Seguridad Nacional y el discurso de seguridad específicamente, bueno, migratorio, con personas de color, en este caso, bueno, los mexicanos, latinos, y, bueno, países árabes y demás, comienza a volverse una ficha política, muy importante. Entonces, Trump promete de las siete, de los siete problemáticas que él quería proponer, había dos explícitamente migratorias, la primera, construcción del muro, que todos sabemos, bueno, ya existe y que no sirve, bueno, pero esa es una estrategia de ventas de él, y el otro era la promesa de que los 11 millones de indocumentados en el país iban a ser expulsados, específicamente, él se iba a concentrar en los criminales, en los bad hombres, ¿no? Él le llama bad hombres. Así fue, hay todo un lenguaje con el idioma. Sí, por lo cual, una foto, o sea, la portada del Time de hoy, bueno, de esta semana, es tan impactante porque qué bad hombre hay ahí, ¿no? Es decir, ya hay una niña de dos años y medio, hondureñas, ¿de qué estás hablando? Sí. Ahí hay un giro afectivo y yo creo que, pues, todos los norteamericanos están con esta idea del bad hombre, sí, sáquenlo, sí. Lo que pasa es que se empiezan a generar unas tensiones, es que esas tensiones no existían hace 10, 15, 20 años, precisamente porque estas tensiones se vienen a dar cuando, por primera vez en los últimos 10 años, la población migrante, o sea, la población de origen latino, pasa a ser el grupo, el segundo grupo poblacional, eso no sucedía, generalmente estaban los blancos y luego venía la comunidad afroamericana, pero la afroamericana queda en un tercer segmento y los latinos pasan a ser ese grupo mayoritario, entonces, cuando tú ves eso, eso empieza a generar un pogonón de tensiones y las tensiones siempre se presentan y siempre se han generado en los Estados Unidos con los grupos inmigrantes que han llegado, en su época eran con los italianos, con los irlandeses, con los chinos, durante esos años se dan unas tensiones y después esos tienden a, digamos, a cerrarse, a homogenizarse en medio de la cultura cuando empiezan a crecer las nuevas generaciones, el problema de esto es que esto es un flujo constante, o sea, no es lo mismo los orientales o los irlandeses que venían desde muy lejos a unos latinos que están llegando todos los días y que, como tú lo decías, ¿cómo puede ser posible que una persona llegue y mande a un niño en medio del desierto y le diga vaya y lo haga? Es porque de pronto quizás la expectativa o la situación es tan caótica, yo no sé si lo haría, o sea, yo no creo que alguna persona en sus cabales debería hacerlo, pero es tan caótica que al final terminan enviándolo porque le tienen más miedo a las madras o a las familias o a las familias o a las familias entonces los padres que lograron cruzar y se organizaban mandaban a pedir a sus hijos en ese momento la frontera digamos era un poco suelta ya con los muros hay mucho dinero de patrullas fronterizas están los minute man que los están esperando al otro lado es decir, hay mucho riesgo cruzar ahora no es lo mismo de hace 20 años y aún de 5 años para acá lo que pasa es que Centroamérica está viviendo una situación de violencia nunca antes vista específicamente por las maras por todos los corredores de droga provenientes de Colombia llegan a Salvador llegan a Honduras empiezan los tráficos de ahí para arriba y están reclutando niños entonces los niños prefieren salir empiezan a andar solitos padre, madre, nada ellos empiezan a cruzar empiezan a hacer todo y como decías es muy peligroso México por ejemplo los Zetas tienen unas redes de tráfico de trata en fin es impresionante los reclutan pero ellos huyen de una situación de violencia gravísima hay una cosa la verdad Richard Haas del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos dijo hoy una cosa que es muy cierta ninguna política migratoria puede hacerse en la frontera las políticas migratorias uno diría que acaban en la frontera no empiezan en la frontera y tal como se ha descrito aquí hay unas situaciones que se convierten en catalizadores de esos flujos migratorios y no hay ninguna medida que un país receptor pueda adoptar que sea disuasiva del flujo migratorio en tanto no cambien las condiciones que están acelerando y que están provocando ese flujo migratorio ni siquiera el riesgo de muerte latente hoy el periódico The Guardian saca una lista de 34.361 es impresionante parecía un homenaje del holocausto más o menos que han muerto tratando de llegar a Europa una especie de memorial impreso de este drama no hay ni siquiera la muerte ni siquiera ese enorme riesgo va a disuadir a la gente que busca algo de esperanza saliendo de un lugar donde la mejor forma de cómo debe funcionar una frontera es la de Canadá en Canadá tiene más frontera pero es mucho más eficiente porque el progreso se da pero ese es el problema del gobierno de Trump el gobierno de Trump es altamente digamos aislacionista en este sentido trata de cerrar piensa que poniendo un muro eso ya explica toda la concepción migratoria de Trump él piensa que poniendo un muro al estilo chino nos vamos a proteger de que lleguen más inmigrantes sin entender que de pronto la cooperación el trabajo la inversión el desarrollo en esas zonas de intervenir de trabajar de otra manera podría ser la forma de que no llegaran esas personas pero pues es la política que es la visión que él tiene que es una visión pues diga muy simplista muy facilista y muy vendible en los medios de comunicación y a través del Twitter hay dos cosas que no se pueden perder de perspectiva nadie asume el riesgo de una migración a Estados Unidos de chévere o sea eso sí sí exacto nadie manda a su hijo y nadie se va con su hijo de chévere no que chévere mis vacaciones es ir a ver si supero la trata y el reclutamiento de los grupos armados que están sentados y los narcos que están sentados desde Honduras hasta la frontera de chévere tengo que ir a ver como negocio con la frontera sur de México que es exactamente igual a atravesarla de chévere tengo que ver esquemas de prostitución forzada ver esquemas de uso esclavo de personas para poder llegar no, no se hace de chévere se hace porque las condiciones en las que estoy son peores o las perspectivas de futuro son peores hay un fenómeno que es cierto y es que se ha endurecido el paso por la frontera no solo y en esto hay que ser muy claros no solo por las leyes migratorias también por algo que nadie dice en voz alta pero es que la coca dejó de ingresar a Estados Unidos por avión hace unos 20 años la interdicción aérea el máximo éxito de la interdicción aérea fue el endurecimiento de las rutas de los coyotes porque la única forma o la más efectiva de ingresar las drogas a Estados Unidos se volvió los poros que ya estaban abiertos en la frontera y eso hizo que los Zetas de Ciudad Juárez y que todo el esquema de narcotráfico y de altas bandas se tomaran las rutas se tomaran porque se volvieron muy lucrativas altamente lucrativas y eso aumentó los riesgos entonces nadie se mueve de chévere dos Trump no prometió un muro por la construcción eso es un símbolo es un símbolo carísimo carísimo además decir que en México lo va a pagar sí, sí carísimo es un símbolo carísimo porque es cierto mallas y cerramiento físico hay en un 80 corrígeme entre un 70 y un 80% de una frontera larguísima una frontera de gran longitud el muro es un símbolo el muro es un endurecimiento de normas el muro más complicado es una condena social es una penalización social a la inmigración centroamericana y latinoamericana que aumenta y que valida cosas como estas no es que la separación de menores no existiera es que se lanzan a decir es que ahora sí vamos a poner un muro ahora sí se va a cumplir la ley ahora sí el que la hace la paga en este país y pues van dejando niños niños separados pero como el que la hace la paga y el que la hace la paga y eso prometimos cuando se dan cuenta tienen 2.000 y tienen 1.500 que no saben a dónde fueron y nadie está preocupado de ese problema hasta que sale un audio que muestra niños gritando a su mamá el audio tuvieron que pasarlo traducido porque estaba en español o sea eso es parte de los líos y se les arma este gran lío un gran lío humanitario pero además unos ciertos esquemas que van a tener que atender si Trump va a ser capaz de capitalizarlo para darle pie a su símbolo que es empezar a construir un muro a hacer la película de zombies soñada yo voy a aislarme de los malos los malos son todos matables son todos eliminables entonces yo me aislo con un gran muro que va a protegerme de que esa es una película que él está vendiendo si él va a lograr que esto se convierta en la primera escena de su película pues no lo sabemos es posible que lo logre es posible que lo logre estás hablando de películas quiero terminar este programa mostrando un trailer que Cine Colombia nos cedió para que vean lo que es es el drama de humanos de los grandes flujos es una película que se llama Marea Humana de un artista chino Wei Wei y los dejo con eso está en las salas alrededor del país si les interesa este tema no se pueden perder esta obra de arte nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés nacional los dejo con este trailer ser un refugio es mucho más que un estatus político es el tipo pervasivo que puede ser exerciado contra un ser humano estás forcibamente robando este ser humano de todos los aspectos que harían la vida humana no solo tolerable sino significable en muchas maneras la vida humana la vida humana es muy peligroso es muy peligroso es crítico para nosotros mantener esta humanidad si los dejo sin esperanza, sin prospectos para el futuro, sin sensación de poder hacer algo de sus vidas, entonces se vuelven muy vulnerables a todo tipo de explotación, incluida la radicalización. ¿Cómo están aquí? 15. ¿Qué es lo mismo? A sự tor認為 la única�י�로 en elns tug derebbe. Si es gran gran gran… no gran gran. Mi garantero. El profesor traían a Duhtime aquí y preguntaron a Duh. ¡No tiene manera de alcanzar los baios en continuación, quizá te ponen voluntariamente o te arrestan. I respect you, I respect the passport, and I respect you. It's going to be a big challenge to recognize that the world is shrinking and people from different religions, different cultures are going to have to learn to live with each other. I respect you, I respect you. I respect you, I respect you, I respect you.